Miren mi hermano, en esta vida hay cuatro tipos de vaqueros. Están los vaqueros que andan por ahí guillaos de Billy y de Keith y jamás han disparado un rifle de pellet. Están los vaqueros que matan, los que tienen guerra y tienen enemigos. Esos son los que siempre andan con otros vaqueros por si se forma un tiroteo. Están los vaqueros que se levantan todas las mañanas al amanecer de Dios para buscárselas porque tienen familias que alimentar y pequeños vaqueritos que echar pa'lante. Están los vaqueros que lideran el movimiento del reggaetón a nivel mundial.